Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no Y digo que no Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Ya estás en mi sangre Ya estás en mi sangre Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Y digo que no Por orgullo digo no Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Grito sin voz Y nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Ya estás en mi vida Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Y digo que no Por orgullo digo no No lo sabes 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 Gracias.